¿Puedo saber de dónde vienes? Solo he salido un rato ¿Y a quién le ha pedido permiso? Contesta pues ¡Quien te cree! No vas a salir nunca más Parece novela, pero la realidad es peor El machismo mata y maltrata a la mujer Para la mano Te queremos sin violencia No estás sola Llámanos a la línea 100 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social